Y la Agencia de Seguridad Vial destacó hoy a Medellín por la reducción de víctimas en accidentes viales. Este año van 15 muertos menos. Estos separadores, reconocidos en la ciudad como urbanismo táctico, son según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, una de las fórmulas para que en Medellín este año los accidentes de tránsito se hayan reducido en un número significativo, 1.244. Genera condiciones adecuadas para el más vulnerable, que es el peatón. Son intervenciones e infraestructuras sencillas que permiten proteger la vida de los ciudadanos. Otro de los registros que llaman la atención es el de las muertes en la vía. Según la Secretaría de Movilidad de Medellín, a esta altura del año, en el 2017, eran 105 los actores viales muertos en accidentes. En el 2018, esa cifra logró reducirse a 90. Hemos logrado salvar 15 vidas en las vías de nuestra ciudad. Esas son unas cifras muy importantes, pero lo que siempre decimos, no descansaremos hasta que ninguna persona muera en las vías de nuestra ciudad. Pese a las cifras, la percepción en las calles es diferente. Yo soy mensajero y diario ando 8 o 10 horas en la moto y usted diario ve accidentes en moto, diario ve 2 o 3 accidentes. Si me pongo a contar, yo no creo que no me alcancen los dedos de las manos para decirle por ahí unos 10, ve 1, 10, 12, muy seguido. Según estas estadísticas, el número de los lesionados en accidentes automovilísticos o de otros actores viales, como los motociclistas, peatones, usuarios de bicicletas y demás, se redujo en 1.244 casos.